Más de 300.000 personas están visitando hasta el momento la Feria Internacional del Libro en su edición número 18. Ha congregado a escritores e intelectuales y termina el 4 de agosto. Veamos un recuento de lo hecho hasta ahora. Grandes y pequeños recorren los pasillos de la Feria Internacional del Libro en busca de sus títulos preferidos. La variada oferta cultural que se presenta en la 18ª edición ha superado las expectativas en asistencia y ventas. Hasta la fecha, hasta el día 20... 30 de julio hemos recibido a 300.000 visitantes. Libros y más libros. Desde temas infantiles, novelas, clásicos, cómics, bestsellers, libros de autoayuda, cocina y salud los encuentra aquí. El público manda y estos son los libros más vendidos. Los libros más vendidos hasta la fecha son los de Jaime Bailey con La lluvia del tiempo, el doctor Elmer Huerta. También el libro de Pedro Suárez Bertis, el de Aldo Miyashiro también, que se vendió 1500 libros en una sola hora. Si pregunta por los precios, pues encontrará libros desde 3 soles. Así que olvídese de la piratería y desea una vuelta en busca del género, autor y título que más le guste. La feria cuenta con llamativos módulos de venta y actividades para toda la familia, lo que capta nuevos amantes de la lectura. De Julio Verne. ¿Cuál es el título? París en el siglo XX. ¿Y por qué? Cuéntanos un poquito sobre este libro. ¿Qué te ha llamado la atención? Porque describe cómo es París en este siglo. Un par de obras de Shakespeare, un par de poemarios de Baudelaire. ¿Y ahora qué le estás poniendo? A ver si se puede saber. Pedro es un magnífico cantante, yo lo escuchaba desde muy pequeño, y que su libro será un éxito. Más de 835 actividades culturales se realizarán hasta el 4 de agosto, día de cierre de la feria. El ingreso tiene un costo de 4 soles. Deseprisa que la feria del libro lo espera.